El municipio de Otompe Blanco reporta saldo blanco hasta el momento en este periodo de vacaciones al no registrarse accidentes fatales. Sin embargo, en los últimos días se han presentado dos robos millonarios con un monto que supera los tres millones y medio de pesos, uno a un vehículo que transportaba un millón y medio de pesos en dinero en efectivo de la empresa Dono Susa y otro atraco a una casa habitación de la colonia campestre de Chetumal, donde sustrajeron artículos de valor y un lote de alhajas con diamantes. Creo que vamos en un saldo blanco, no hemos tenido accidentes de tránsito en donde haya personas muertas, sí, algunos accidentes con lesiones menores, no hemos tenido actividades que pongan en riesgo la vida. De las personas que nos visitan, que vienen de otros estados, de otros países, o la misma gente de nuestro municipio que se va a un balneario como de Costa Maya, de La Ribera, o sea, no hemos tenido ahí actos sobresalientes. Sí tuvimos dos asaltos, un asalto a una empresa de valores, a una empresa que se dedica al comercio de abarrotes, la otra a un robo a casa habitación y una persona lesionada por arma de fuego, pero nada que empañe el procedimiento del proceso de vacaciones. Asimismo, durante el pasado fin de semana largo, la Unidad de Respuestas a Emergencias Médicas de la Policía Municipal Preventiva tuvo un total de 27 incidentes, heridos con un arma, accidentes de tránsito, accidentes en los hogares y un intento de suicidio como lo más relevante. Afortunadamente, esta Semana Santa no tuvimos ningún hecho relevante. Lo más relevante que tuvimos fueron dos jóvenes que se lesionaron con un rifle calibre 22, pues por el mal manejo del arma, fue accidental. Accidentes, tuvimos siete accidentes, lo normal de cada fin de semana. Tuvimos personas enfermas, heridos, por caída y tuvimos un intento de suicidio, lo normal de cada fin de semana. De acuerdo a las autoridades municipales, el saldo blanco es temporal, puesto que aún falta una semana de vacaciones. Para Notivision, José Palma.